Dos años después de haber decidido dar un giro radical a su carrera profesional, apartándose del mundo de los realities para fichar por A3 Media, Ares Tesido regresa a Telecinco como colaboradora del debate de gran hermano VIP, junto a ella también estarán en este programa presentado por Sandra Barneda colaboradores como Belén Esteban, Laura Matamoros, Sofía Suescún, Miguel Frigenti, Nagore Robles, Marta López y Anabel Pantoja. Tesido abandonaba Telecinco en septiembre de 2016 para presentar El amor está en el aire junto a Juan y Medio. El programa fracasó y A3 Media recolocó a la joven en Zapeando. Después la hemos podido ver en Telemadrid en Hazlo por Mil, en Los Infiltrados en Golo en Toto Res en TV3. Cuando salí de gran hermano, no fui a ningún plató, yo formé parte de los debates, pero luego no fui a ningún programa. Ni a los que me pagaban, ni a los que no. Viví mi experiencia personal y después decidí no formar parte de nada más, decía hace unos meses cuando se le preguntaba por su paso por GHVIP.